Cuando te vuelva a ver, por favor, no digas nada. Solo toma mis manos y dame un abrazo. Seguramente, ambos lo necesitaremos. Cuando te vuelva a ver, por favor, dime que somos sobrevivientes, que pasamos el desastre mundial, quizás más grande, de nuestra historia. Cuando te vuelva a ver, no me preguntes de cuándo será el próximo partido o el estreno de la próxima película. Hablemos de aquellos héroes sin capas, aquellos doctores, enfermeras, enfermeros, aquellos que sacrificaron sus propias vidas para salvar a la humanidad, aquellos que no dormían en camas, sino en pasillos de hospitales, aquellos que no estaban encerrados en casas, sino encerrados en sanatorios, sin poder ver a sus propias familias. No les importó su cansancio cuando la vida estaba en juego. Solo les importó el poder servir y sacrificarse por el prójimo. Cuando te vuelva a ver, no me hables de lo ocupada que es tu vida, sino háblame de lo que reflexionaste en este tiempo, lo bueno que fue compartir en familia, que llevabas mucho tiempo sin dibujar con tus hijos, sin jugar a las escondidas y disfrutar la sonrisa y la alegría del rostro de ellos. Cuando te vuelva a ver, dime que lo has pensado, que tus metas ahora han cambiado para mejor, que lo que antes valorabas ya no es de gran importancia, que ahora buscar dar más tiempo que ausencias a los tuyos. Dios, cuando te vuelva a ver, toma mi mano, porque ya no será una amenaza, y dime que ahora ya te puedes quitar la máscara, que ya no hay nada que esconder, que en este tiempo aprendiste que la soberbia no es sinónimo de fortaleza, ni la fe de debilidad, sino todo lo contrario. Cuando te vuelva a ver, dime que oraste por primera vez, y que Dios te susurró del cielo que todo iba a estar bien. Cuando te vuelva a ver, dime que eres mejor persona, dime que has madurado, dime que has aprendido, dime que tu amor es más completo. cuando te vuelva a ver, solo dame un abrazo, y dime que después de todo lo que hemos pasado, ya no verás la vida de la misma manera.